Si estás buscando cómo recargar diamantes de manera gratuita, te recomiendo ir a la descripción del video y ahí encontrarás unos enlaces en los que te diré cómo conseguir diamantes gratis, pases elite, códigos de diamantes y mucho más. Así que ya sabes, ve a la descripción y recibe estos diamantes totalmente gratis. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un video más. El día de hoy voy a hablarles de la nueva versión de Bluestacks 5.2.0.1052. Sé que vengo un poquito tarde, ya después de que varie gente de la comunidad de Free Fire en PC y sobre todo otros youtubers han hablado de esta versión, bastantes buenas cosas. Obviamente yo les voy a dar mi punto de vista, lo que me parece esta versión y la verdad en pocas palabras está rota, gente, se la recomiendo bastante. El link para descargarla pueden descargarlo directamente desde bluestacks.com, pero todos sabemos que después de varios días van actualizando y actualizando las versiones y van probando diferentes modificaciones, etcétera, etcétera. Así que cada versión va modificando, inclusive a veces la sensibilidad. Esta tiene una buena sensibilidad. El link también se los dejaré en un comentario fijado directo de Mediafire para que lo descarguen sin acortadores ni nada de esa vaina. Lo único que les pido es que si no están suscritos, suscríbanse, amigos. Si les sirve este contenido, denle like, por favor. Amigos, he lanzado mi propio sitio web en el que pueden ustedes reservar una hora de soporte personalizado. O sea que yo les podré ayudar personalmente vía Zoom, vía Skype, vía la plataforma que gustes para comunicarnos personalmente y ayudarte con tu configuración. Si tienes algún problema con el emulador, si tienes algún problema con tu PC, simplemente ve a kainer333.com y yo te ayudaré durante una hora a configurar bien tu PC. El enlace estará en la descripción. Así que ya saben, amigos, los espero ahí en mi página personal. Es un proyecto que la verdad me ayudará bastante a seguir con esto de YouTube. Y bueno, amigos, la verdad me di cuenta que había salido esta versión 5.2 porque Aircraft subió un video hablando al respecto de esta versión y habló chuladas de esta versión, gente. Y se me hizo raro porque este man, Aircraft 97, me imagino que todos ustedes sabrán. Si no lo saben, pueden buscarlo ahí en YouTube. Es un man que se dedica también a esto de los emuladores y creo que es el más grande en cuanto a suscriptores. Y la verdad, siempre sube buen contenido. Y habló que esta versión de 5.2 era la versión con la que se iba a quedar. Y me sorprendió bastante porque él era un fiel admirador, se podría decir así, de la versión 4.240 de Bluestacks. Por más bajones de FPS que tuviera y el mal rendimiento que ocasionó la actualización de Free Fire. Al día de hoy hay una nueva actualización y al parecer está yendo bastante mejor en cuanto a rendimiento y a caída de FPS. Algunos le están yendo bien, algunos otros mal. Por ahí he estado recibiendo comentarios que va más o menos. En algunas PCs les ayudó mucho esta actualización. Y entonces muchachos, en resumidas palabras, ¿realmente hay diferencia en esta versión de 5.2? Ahora, gente, por fin tenemos scripts en esta versión de Bluestacks 5.2. Lo cual me da muchísima alegría. Gracias a Dios o gracias al universo ya tenemos scripts en Bluestacks 5. Así que si aquellas personas que estaban esperando cambiarse de Bluestacks 4 a Bluestacks 5 es hoy el momento. Ya existen los scripts y ya podemos modificar scripts en esta versión de Bluestacks. Bueno muchachos, después de instalarla yo llevo ya más o menos unos 4 o 5 días probándola. Desde que salió, bueno, desde que vi el video de iCrash. Y la verdad está rotísima, gente. No brincotea tanto la mira. Obviamente esto acompañado de una buena configuración. Les voy a mostrar mi configuración para que la vean muchachos. Yo la verdad recomiendo mucho para que no les rebote tanto la mira usar sensibilidades bajas. Esto ya no es un secreto. Esto lo viene manejando ya muchísimos youtubers están de ser de sensibilidades altas. Están yéndose a bajas. Y no nada más youtubers, también gente en competitivo. Los brasileños se caracterizan por usar siempre sensibilidades bajas. Si ustedes buscan las configuraciones de TourSync, de LDSync, de TUNINE. De todos estos jugadores de competitivo de Brasil se darán cuenta de las bajas sensibilidades que utilizan. Y yo, obviamente, me he intentado adaptar a este tipo de sensibilidades bajas y DPI bajos también, muchachos. Les voy a mostrar mi configuración nada más para que se den cuenta. Siempre he utilizado 0.6. Inclusive la quiero bajar a 0.5 para tener mucho menos rebote de mira. Obviamente hay que mover muchísimo el mouse con este tipo de configuraciones. Pero es algo a lo que te puedes acostumbrar. Como te acostumbraste a tener sensibilidades altas, Puedes acostumbrarte a utilizar sensibilidades bajas. Yo la verdad quiero bajarlo a 0.5. Y en la sensibilidad de X no influye mucho. Pero sí te la recomiendo para tenerla más o menos a la par con la sensibilidad de Y. 1.1, 1.2 estuve utilizando el otro día y casi es lo mismo. Eso no influye mucho. Lo que influye demasiado es al momento de alzar mira. Mi DPI del mouse es de 800. ¿Cómo lo podrán ver en pantalla? 800 en X y 800 en Y. Esto no lo modifico en absoluto. Esto es para que ustedes que no tengan un DPI o un DPI. Un mouse que no sea gamer les pueda ir bien con esta configuración. Ahora señores, en la configuración del mouse, en las opciones adicionales del puntero, Podremos darnos cuenta que yo obviamente también no muevo absolutamente nada. Ojo aquí gente, siempre ha habido dilema o una discusión entre qué es mejor. O palomear esta opción que dice mejorar la precisión del puntero o tenerla deseleccionada. Si no tienes mouse gamer te recomiendo palomear esta opción, tenerla seleccionada. Y si tienes mouse gamer no la selecciones amigo. Cuando no tienes un mouse gamer suele el mismo mouse corregirte algunas cosas. Pero cuando tienes esta opción activada y no tienes un mouse gamer es una buena combinación. Igual puedes probarlo. Todo esto gente de las configuraciones en la PC es a prueba y error. Hay que estar constantemente probando diferentes cosas, diferentes configuraciones. Hasta llegar a la que nosotros nos sintamos o nos sentamos. Nos sentar es de verlo sentar, pendejo. Sintamos. Sintamos se dice. Bueno, que sientan ustedes que están cómodos con esa sensibilidad. Puta madre, me hacen falta clases de español loco. Y en la sensibilidad de los muchachos lo típico. Yo siempre utilizo cero en todo. Cero porque cuando tú subes mira obviamente tienes que mover mucho más el mouse. Pero cuando llegas a la cabeza ya normalmente no se te sobrepasa ya de la cabeza. Son más efectivos los disparos. Como les digo, sensibilidades bajas siempre muchachos. Siempre por favor. Ahora gente, vamos a ver por qué se caracteriza y por qué es que están hablando tan buenas cosas de esta versión. Bueno, ahí vimos un brincoteo de mira. Pero veamos, si lo hacemos bien podemos darnos cuenta que no rebota tanto la mira. Esto obviamente porque tengo una sensibilidad baja. Pero realmente esta sensibilidad es buena. Inclusive hasta para precisar muchachos. Que sabemos que muchas versiones de emulador cojean en ese sentido. La verdad también para precisar es bastante, bastante buena. No hay sensibilidad entrecortada ni nada por el estilo como les digo. Esto obviamente acompañado de una buena configuración. Ahora muchachos, el tema de los FPS. Aquí es donde coje un poquito. No es perfecta. Yo estaba probando la versión. La estuve probando en Ultra el primer día. Sin sombra ni resolución alta. Y me estuvo yendo bien. Al segundo día empecé a sentir tirones. Empecé a sentir bajones de FPS. Cuando un emulador te da tirones es porque hay una caída de FPS. A lo mejor muchos de ustedes no activan esta opción de ver FPS. Pero pueden darse cuenta ahí en pantalla. Cuando ustedes dan en mostrar FPS. Se pueden dar cuenta de los tirones que tiran. Y por qué es. Porque hay una falta de optimización al momento de hacer una acción. Cuando subes mira. Cuando se te acerca algún jugador. Ese renderizado de gráfico. De que viene tu oponente. De información que está captando el emulador. Hace que se sature. Y ahí hace caída de FPS. Sobre todo cuando está en gráficos altos. Imagínense. Cuando hay skins con movimiento. Como esta que trae brillitos. Y se mueve y demás. Y el otro jugador también. Obviamente eso es. Por eso es que pasan esas caídas de FPS. No importa que tengas una PC de la NASA. Eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con la optimización del emulador. Yo he estado jugando en Ultra. Lo recomiendo si quieres jugar en Ultra. Apaga las sombras. Y apaga la resolución alta. Porque si activas alguna de esas dos opciones. Te va a ir mal. Pero yo sinceramente prefiero. Estándar o suave. Si estoy en competitivo. Si estoy en un versus. En el que tengo que dar mi mejor nivel. Obviamente siempre pongo en suave. Para que no haya ningún tipo de bajón. Ni lagueo. Ni nada de caída de FPS. Eso es lo que les recomiendo. Yo en la experiencia. Mucha o poca que tengo. Haciendo esto. Y configurando diferentes. Y usando diferentes emuladores. Sobre todo. Eso si muchachos. La sensibilidad es un poco distinta. Al otro día. Ya me había acostumbrado a esto. Y hoy en la mañana. Probe la 240. Y me sentía totalmente raro. Me sentía como que acelerado. No sé. Tiene ningún tipo de aceleración. Ya me había acostumbrado. Adaptado a este emulador. La verdad. Se la recomiendo bastante muchachos. Pruébenla. Ahora gente. Lo que les decía. Ya podemos modificar. Los benditos scripts. Por fin. Miren. Ya podemos añadir. Aquí la opción de los scripts. ¿Dónde están? Aquí están. Miren. Añadimos un script. Aquí podemos modificarlo. Con la letra que queramos. Y aquí en el triangulito. Lo modificamos como cualquier otro. Si quieren. Puedo hacer otro video. Hablando de macros. De cómo hacer macros. En esta nueva versión de BlueStack 5. Que inclusive es igual. Que en cualquier otra. Pero si quieren alguna. No sé. Alguna configuración. De algún macro. Que quieran saber. Háganmelo saber. En los comentarios. Muchachos. Por favor. Y bueno amigos. Esto ha sido todo en este video. Espero te haya gustado. Espero te sirva toda esta información. Ya sabes que la forma de agradecerme. Es suscribiéndote. Y dándole like al canal. La mayoría de la gente. Que ve mis videos. No está suscrita. Así que te agradecería un montón amigo. Si tú que no estás suscrito. Te suscribes a mi canal. Me harías un gran favor. Y harías crecer. Este pequeño canal. Que pues vamos ahí. Haciendo crecer. De poco a poco. Por cierto gente. Estoy transmitiendo. Todos los días. Intentando transmitir. Todos los días en Twitch. En punto de las 7. ¿Vale? También estoy transmitiendo. Al mismo tiempo. En YouTube. Pero los mando a Twitch. Para ahí un poquito. Ir creciendo. La comunidad. Y el canal. De Twitch. Te dejaré también. Mis redes sociales. En la descripción. Por ahí estaré ya. Subiendo TikToks. Y kawaii. No sé a ver dónde chingado. Me meto para hacer videos. Cortos. Pero por ahí estará. En la descripción. Pero sobre todo. Sígueme en. Si está de este lado. Si. Sobre todo. Sígueme en Instagram. Ya no se ve. En Instagram. Ahí ves todas las tarugadas. Que hago. En el transcurso del día. Ah. Y cuando no avisa a YouTube. Por ahí puedes saber. Cuando hay directito. O video nuevo. Sin nada más que decir amigos. Nos vemos. En el próximo video.